en esta ocasión te voy a mostrar una posible causa por la que hay fuga de aceite entre transmisión que es esta es la campana de la transmisión hasta la caja de velocidades en este caso es una 4x4 por eso es al transfer su caja y la transmisión hay residuos de aceite todo acá en la campana y aquí está el cárter también empieza a haber una una fuga de aceite lo que nos comenta el cliente es que pues lo deja y de repente deja manchas no en su piso por acá por esa perforación empieza a caer gotas de aceite entonces vamos a ver de dónde es esta fuga de aceite normalmente la fuga del retén del cigüeñal el retén del cigüeñal va detrás del volante motriz acá está el clutch volante motriz y al fondo está el retén cuando es el retén del cigüeñal empieza a tirar aceite y el aceite empieza a circular por toda la transmisión ahí podemos ver el interior de la campana y todo ahí hay aceite entonces por lo que se ve el problema de la fuga de aceite es el retén del cigüeñal pero en otros casos la fuga está detrás del candelero de la transmisión de la transmisión pero aquí se puede ver de que el candelero el candelero es es esta pieza atrás donde corre el collarín acá está el valero collarín y este es su candelero entonces fuga por la punta entre el candelero y la flecha la flecha de mando pero aquí está seco no hay entonces empieza el aceite de aquí hacia allá entonces en sí lo que vamos a hacer en este caso es cambiar el embrague el clutch pero también vamos a aprovechar y ver dónde está la fuga de aceite a continuación voy a quitar el clutch o el embrague normalmente los embragues tienen seis tornillos entonces acá acá está su guía y más acá voy a girar tantito el embrague para que se vea aquí tiene un tornillo y así lo que hay que hacer acá se ve que le metieron un dado equivocado vamos a hacer tantita ahí está ahora sí vamos a quitar el los seis tornillos que trae quitamos el primero y así sucesivamente vamos a ir quitando todos los los tornillos y posteriormente vamos a a quitar el volante motriz para ver si la fuga está en el retén del cigüeñal o está en algún otro problema aprovechando este vídeo te voy a mostrar qué es lo que pasó con este clutch para que conozcas un poquito más el trabajo del clutch y qué es lo que pasa cuando empieza a fallar también ya solamente nos queda ahora cuatro tornillos el cliente nos decía que cuando despegaba empezaba un olor a clutch a pasta y las velocidades empezaban a entrar forzadas aunque el pedal de clutch tenía buena presión entonces vamos a a ver cuál es el problema por lo que pasa así cuando hay buena presión en tu pedal de clutch eso quiere decir que la bomba de embrague ya sea la superior o la inferior están en buenas condiciones cuando hay buena presión el pedal está alto y sientes que embraga y aún así no entran las velocidades el problema recae en el embrague en el clutch aquí ya quitamos los seis tornillos solamente con un desarmador vamos a ejercer a ejercer tantita presión ahí empieza a separarse de las guías este volante motriz vamos a ver si es de pista profunda o es plan entonces vamos a girarlo tantito para ir separando todos los lados ahí va ya se paró acá abajo giramos y ahora aquí en la parte de abajo es la última guía supongo que este clutch es el original el que trae desde agencia entonces las guías están pero súper súper pegadas ahí va ahí está nos falta una giramos cuando tú giras cuando tú giras el volante motriz estás girando el cigüeñal pistones todo entonces por eso que está un poquito duro ahí está la guía ahí está sacamos el embrague vamos a poner por acá y ahora tenemos aquí el volante motriz el volante motriz lo que vamos a hacer con él es que lo vamos a desmontar para ver bien de dónde proviene la fuga entonces lo que yo hago aquí en el taller para quitar el volante motriz les pongo acá un tornillo de los que se quitan cuando cuando quitas la campana lo ponemos así ese tornillo va acá en la campana entonces pongo su mismo tornillo y como el volante motriz gira libremente a la hora de quitar los tornillos pues gira todo entonces aquí le pongo un tornillo y lo que utilizo es una válvula entonces la válvula la atoro ahí está atorada ahora sí ya el volante motriz ya no gira entonces vamos a empezar a retirar todos los tornillos del volante motriz la llave para poder quitar o la medida es 14 milímetros astriado ahí está el primero vamos con el segundo y así sucesivamente vamos a aprovechar y también este revisar cómo está la pista y el valero piloto pero ahorita nos vamos a centrar en la fuga de aceite ¿no? entonces ya estamos empezando a retirar todos aflujarlos estos estos tornillos según el las indicaciones del fabricante nunca se deben de retirar estos tornillos con la pistola de impacto acá no puedes utilizar la pistola de impacto por instrucciones del fabricante esos no se deben retirar con la pistola de impacto ¿no? entonces no se deben ¡Gracias! Ahí están flojos Y si, efectivamente deduzco que nunca se ha retirado cuando no se han retirado lleva un pegamento especial el tornillo y se me hace que lo trae por eso cuesta tanto sacarlos Ya quitamos el primero En el caso de de este vehículo es una Toyota Tacoma 4x4 y si te ha tocado quizás quitar alguna pieza de este tipo de autos te habrás dado cuenta que tiene tornillos pero en cantidad normalmente otros carros aquí nada más tienen 6, 8 tornillos el volante motriz y ya se desmonta pero este este tiene como 16 tornillos Toyota es una de las marcas de las que son mejores en el mercado son muy buenas muy buenas marcas o vehículos aquí ya empezamos Veo también que este acá miren acá hay rebaba rebaba de de fierro brilla entonces está bien vamos a checar que es lo que está pasando ahí de donde proviene esa esa rebaba de fierro no 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 ahí está ya casi ya casi ya casi ya casi le ponen tornillos como así si si los quisiera uno para que no se los roben ah antes de quitar el volante dejamos este así uno un tornillo casi salido y retiramos el penúltimo esto es para prevenir que se nos caiga el volante motriz porque lamentablemente a muchos les ha caído y acá hay un dentado dentado donde trabaja la marcha para que arranque el auto entonces tiene muchísimo filo y ha lastimado a varios les ha incluso incluso les ha este quebrado los dedos y demás porque se les cae entonces yo te yo te recomiendo que dejes un tornillo así como lo hice acá ahora vamos a ejercer presión vamos a girar giramos ahí está ahí está órale está pero sí ahí va ahí va y 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 igual top y el tornillo y lo quitamos Último tornillo Ahora si Ahí está Ahí está Hombre costó Pero Efectivamente Nuestra deducción es acertada La fuga de aceite Que hay entre campana Y motor Es el retén del cigüeñal Y acá se puede ver Húmedo Y acá Acá está la fuga De aceite Entonces hay que reemplazar Este retén Pues esto es lo que se hace Para identificar Donde está la fuga de aceite Esperemos que te haya sido De utilidad el video Un saludo